El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Bienvenidos a Paso a Paso! Hoy es viernes, terminamos semana con un programa especialísimo, muy esperado además, y que la verdad yo no sé si nos va a alcanzar, no sé si nos va a alcanzar. Hola a todos, buenas tardes, les juro, les prometo que una a una de las preguntas que han enviado para esta mujer están todas aquí consignadas. ¿Qué alcancemos? Eso no depende de nosotros, esperamos que sí. Un saludo especial también hoy para todos esos que nos están siguiendo en vivo en nuestra transmisión vía Facebook. Sé que durante la emisión llegan muchas preguntas que no podemos resolver de inmediato porque tienen prioridad quienes con antelación la enviaron o enviaron sus preguntas y pues hay que darles una respuesta como lo prometimos. Pero las que llegaron en vivo el programa pasado están aquí, nos tomamos la tarea, las sacamos, están ahí consignadas. Además, lo mismo que dije la vez anterior, denle tiempo al tiempo que el programa avance porque hay muchas dudas que seguro ustedes tienen, que otra persona también las tuvo y pueden quedar resueltas a lo largo de este programa. ¿De qué hablamos? Pues hoy es la segunda parte de Pregúntele a Nora Leche, a Nora Teta como les llaman otros, y a una mujer que yo cuando sea grande quisiera ser como ella. No, ibas por muy buen camino, muy buen camino. Así que todos atentos, sentaditos frente al televisor, este es el momento de revisar si el lapicero sí tiene tinta, si tiene donde anotar, porque seguramente muchas de las respuestas que van a escuchar aquí tendrán que quedar consignadas como fuente de consulta permanente. Por la misma razón, son muchas las preguntas, hemos tratado de agruparlas por temas, hay preguntas que se repiten con palabras distintas, tratamos de mencionar a la persona que las hizo para que se sientan. Además, incluidas y se sientan que le estamos dando una respuesta a su pregunta, pero por la misma razón, hoy no hay línea telefónica. Hay muchas preguntas que van a enriquecer por sí solas el contenido del programa, así que de una vez aquí está la experta en Paso a Paso. Noraleche, bienvenida. ¿Cómo estás? No, le tengo que... ¿Cómo es? Aprovecho esta oportunidad de darlo todo eso a Noraleche, por Dios. Ustedes ya la conocen, nuestra experta en pericultura, una mamá hermosísima que habla con toda la propiedad, todo el cariño y toda la claridad del asunto. Así es, bienvenida una vez más, nos va a tocar incluirla en la nómina. Sí, porque esto está muy duro. Norita, qué rico otra vez tenerte aquí. Avanzamos con preguntas de los televidentes, llegan muchos a lo largo de la semana, vuelven y comentan las publicaciones donde aparece Nora, con nuevas dudas, con nuevas inquietudes y hemos tratado de recopilarlas. La vez pasada tratamos de evacuar, bueno, alcanzamos a evacuar preguntas de sueño. Hay unas que se repiten, las que enviaron estos dos días donde anunciamos el programa están al final y muchas de lactancia, alcanzamos la vez pasada. Nos quedamos la vez pasada a punto de iniciar el tema de técnicas de lactancia. Pregunta Paola Gaviria, mi mejor posición para momentar a mi bebé es acostada con ella, pero frecuentemente escucho comentarios de que eso puede provocarle otitis, que los gases, que entre otras y muchas cosas. Eso es cierto. Y Lili Mon, ¿cómo es la postura adecuada para lactar a un bebé, tanto de la madre como del bebé? ¿Cómo evitar que mi bebé se ahogue en el momento de la lactancia? Ay, qué belleza. Bueno, para mí una alegría nuevamente estar acá es un placer, disfruto mucho esto. Es mi razón de existir hoy en este planeta, es mi misión de vida. Vine a acompañar a las familias a tener una visión más natural, más intuitiva, más amorosa, más simple de lo que es la crianza de un bebé. ¿Puedo contar una anécdota? Es que Nora me contó que la gente le pregunta que ella de dónde saca tanta energía, pues que los años pasan y ella sigue con una vitalidad y que además nunca se enferma y ella le echa la culpa a los niños. Entonces, no le echamos la culpa y no que le agradecemos a los niños. La culpa en el sentido positivo, ellos son los culpables de que yo sea así. Muchas veces, yo trabajo mucho, tengo mucha energía por las noches, hay veces me pregunto de dónde me apago, de dónde. Son jornadas largas, hay veces hago recopilación en el día, yo bello y no almorcé y no cené. Y es como si yo estuviera en una total meditación, como si yo tuviera días completos de una conexión meditativa preciosa. Esa es la grandeza del trabajo con los niños, que son la fuente vívida de la energía y de la vida. Estoy en la fuente donde nace la vida. Eso de tener tantos niños en el corazón, esa es la respuesta, no hay otra. Cuando estaba pequeña siempre decía que yo iba a tener muchos hijos, yo decía yo iba a tener por ahí 20 hijos. Mi madre nada más hace días me decía, hija, ¿te acuerdas cuando cargabas todos los niños de todas las amigos de nosotros? Y para mí todos eran lindos y mi mamá me decía, ese no es bonito y yo le decía, hermoso, es precioso. Y eran unos niños que seguramente para los adultos no eran tan bellos. Pero hoy más de 20. Hoy sí, he visto más de 25 mil familias. Dios mío, bendita. Sí, es un largo trayecto, es una alegría inmensa, es sembrar, sembrar semillitas a lo largo de todo este camino. Ha sido muy bonito, muy, 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 muy bello. Bueno, entonces empecemos con relación a esto de las posturas para amamantar. Yo amamanté a mis hijos cuatro años y siempre lo hice acostada. Yo estaba muy joven cuando nació, David va a cumplir 33 años este año que viene. Y yo amamanté a David siempre, siempre, siempre acostada. Yo tenía que recuperar energías rápido para volver a coger trabajo al otro día, para irme con él a la universidad, para ser ama de casa, para ser una trabajadora desde casa, porque nunca los dejé en ningún lado, estuvieron siempre a mi lado. Entonces para mí la mejor posición para amamantarlos fue acostada. Si acostada, amamantar a un bebé acostado hiciera daño, mis hijos pues se habrían muerto, se habrían enfermado, no. No son de odiotitis ni de gases como pregunta Paola. Es que ninguna hembra en el planeta le bota gases a su cría, ninguna. No hemos visto una gorila que coja al gorilita después de haberlo amamantado y le dé golpes en la espalda. Eso no existe. Entonces los gases no hay que botarlos. Los bebés cuando maman bien de un pecho lo hacen de una manera tan hermética que ellos no están tragando aire. Entonces no hay que botarles gases. Se pasan los papás desgastados, que generalmente el papá es el del departamento de gases, entonces la mamá lo amamanta, se lo pasa al del departamento de gases. Gases y gastos. Gases y gastos. Los bozos de esos. Sí, sí, sí. Entonces el del departamento de gases se pasa más de media hora dándole puños en la espalda, con esas manotas grandes de un papá le bota los pulmones al bebé. Así no tenga, así no tenga ganas, le saca un... Y entonces ahí lo que hacen es que lo despiertan, vuelve y quiere comer más, vuelven y lo pegan. Entonces esto se vuelve en un círculo que las noches son interminables y los papás tienen que ir a trabajar. O sea, yo pienso que el papá en la noche debe descansar toda la noche, el papá no tiene que estar implementando ninguna estrategia para que los bebés boten gases, el papá duerme. Siempre lo he dicho, sirvo de vida real para estas dos preguntas. Yo alimento en este momento a Florencia parada, sentada, acostada, caminando mientras merco. No sé, en todas las posiciones más extrañas que se puedan haber imaginado, a veces la pongo en la sillita y para que no se me despierte. Hago unas poses así con la teta ahí metida, para que no se despierte. Mejor dicho, contorsionista en lactancia me he vuelto. Y en mi vida, ya voy para casi cuatro años lo mismo que Nora, amamantando a mis dos hijos, he sacado un gas. ¿Cuál es la clave? ¿El agarre entonces? Es el agarre. Sí, se lo dejo a la experta porque lo mío fue más instintivo. Es el agarre. Las indígenas no tienen asesoría con Nora Leche. Nunca he recibido del Amazonas Pluma Azul que me llame para que vaya a hacer una asesoría. He hecho asesoría... Debe haber una pachamama ya de Nora Leche. Seguro. Pero ¿saben qué pasa? Es que ellos lo hacen con toda la intuición, como lo hace con toda la intuición y la certeza un mamífero en la naturaleza. Y son las crías las que van a los pechos de las mamás, a las mamás, a las ubres, a las tetas y se pegan. Y lo hacen perfecto. Pero cuando la mamá ha adquirido una cantidad de conocimiento, que yo digo muchas veces es desconocimiento, no conocimiento, y les sugieren unos agarres que son completamente antinaturales, entonces los bebés quedan mal prendidos, los bebés lastiman los pechos de las mamás, los bebés empiezan a tragar aire, los bebés empiezan a estar incómodos y ahí se daña el proceso. Entonces las mamás pueden amamantar en cualquier posición. Es mentira lo que hablabas, Mónica, de la pregunta de esta mamá sobre la otitis. Es que el bebé coge el pecho de mamá, lo captura y lo ubica en el paladar duro. O sea, él voltea el pezón y lo ubica en el paladar duro. Entonces la leche no es lo mismo tomar leche del pecho a tomar un biberón, porque el biberón tiene una tetina larga que va hasta la glotis de la boca del bebé y ahí sí puede haber leche en los oídos. No le debemos dar a un bebé leche en posición acostado, pero un bebé sí puede tomar teta acostado. Es que quien se acuesta o se sienta generalmente es la mamá, porque yo pongo generalmente los bebés a mamar, es aquí al lado de los pechos de mamá. O sea, el bebé está en posición acostado y quien se sentó o se acostó es la mamá. Cuando una madre consigue hacer una buena postura para amamantar acostada, ese bebé come más leche porque la mamá está más relajada, esa mamá produce más leche, ese bebé y mamá están más conectados, hay mayor contacto, hay mayor estímulo y ese papá duerme toda la noche. Entonces eso es una delicia. Eso es una dicha. Es una dicha. Respondida la pregunta de Carla Cristina, que decía a los bebés que se alimentan con leche materna se les debe sacar gases, y Marluz Dumayo, me quedaron muchas dudas con Nora, ¿cómo que a un bebé no se le sacan gases? Si es alimentado con pecho y leche materna y está bien pegado, no hay por qué, no hay razón. Perfecto. Dice Diana Castaño. Diana Castaño pregunta, mi bebé tiene un mes y solo le doy pecho, sin embargo a veces tengo mucho dolor y ardor, como si me estuvieran quemando los senos y los pezones. He intentado varias técnicas de agarre y no creo que ese sea el problema. ¿Qué puedo hacer? No me resulta cómodo lactar, pero quiero seguir. Está en una mala técnica, o sea, eso es indudable. Una buena técnica solo puede reportar placer. No hemos visto en la naturaleza ninguna indígena, ningún mamífero, cuando amama su cría o su cachorro, tener una actitud de dolor o de insatisfacción en ese acto. La lactancia tiene que ser un acto placentero para el bebé, para la mamá, para la familia, para el papá. O sea, todo debe ser armonioso alrededor de la lactancia, porque la naturaleza emplea una estrategia bellísima y es hacer que el alimento que nutre la cría de todos los mamíferos esté en el cuerpo de mamá y que ese bebé cuando lo saca o esa cría, cuando lo saca, lo haga con agrado, porque si no, las hembras no se apuntarían a la lactancia y los cachorros no querrían mamar el pecho o la teta de una mamá a la que le duele. Es más, en la naturaleza, una hembra que le doliera que su cachorro se pega, lo retira, incluso lo abandonaría y se iría. Esta mamá estoy sintiendo, sin que lo pueda, pues tendría que verla y mirar, pero para mí un 98% es una mala técnica de lactancia. Cuando ya está esa mala técnica, esta pregunta no está aquí, pero estoy segura que muchas la tienen y hay ardor en los pesores, hay resquebrazón, hay sangrado incluso, ¿hay algo que alivie, que ayude, qué hacer cuando ya se llegó a ese extremo? Lo primero es mejorar la técnica. Si yo mejoro la técnica, el proceso se corrige y ya no hay dolor. Un pecho que arde, un pecho que tiene sangre, un pecho que tiene grietas, un pecho que tiene mastitis, es indudablemente una mala técnica de lactancia. Y esa mala técnica, cuando se corrige, inmediatamente esto se alivia. Ayer hice una asesoría en la mañana de una mamá en Bogotá con un pecho así, lleva un mes amamantando a un bebé y tiene todo este tiempo mucho dolor, mucho, mucho, mucho dolor. Anoche hablamos y mi hijo, el dolor ha disminuido casi en un 60, 70%. ¿En solo un día? En solo dos prácticas de lactancia bien hechas y lo hicimos juntas por Skype. Es muy fácil, o sea, es simplemente implementar una buena técnica y los problemas mejoran. ¿Hay algo para untarse que la leche materna, que la lanolina, que todas estas vainas que le venden a uno? Bueno, yo soy muy amiga de cosas naturales. Lo mejor para sanar una grieta es la misma leche de mamá, porque la leche de mamá tiene varias cosas. Una, pues está en el pecho de mamá, es natural y huele a lo que el bebé necesita que huela el pecho. Otra, tiene emolientes y nutrientes que mantienen el pezón y la areola hidratados. Y la más bella es que tiene factor de crecimiento epitelial. O sea, que el pecho que tiene una grieta y la mamá le unta su misma leche, la grieta se regenera. Pero si esa madre se aplica la leche y no corrige la técnica, el problema no está resuelto. Ahí es que resolver el problema de la mala técnica e implementar correctivos para que el pezón sane. También me gusta mucho que se pongan un poquito de zanahoria rallada y que pongan los pechos al aire, incluso al sol. Es maravilloso lo que hace el aire y el sol en los pechos. Yo le digo a las madres que se apliquen alas en los pechos. Alas es una sigla que quiere decir agua, leche, aire y sol. Agua cuando se bañan sin jabón, cada que amamanten al bebé e incluso en la gestación, cuando los pechos botan por sí solos algunas gotas de lechita, de calostro, en lugar de limpiarlos los esparzan en el pezón y en la areola. Otra que dejen los pechos al aire un ratico, no es fácil ir a la oficina con los pechos al aire, pero buscar un poquito de espacio donde los pechos puedan estar aireados. Y qué dicha ponerle sol, unos 10, 5 minutos de sol diarios a los pechos son maravillosos. Evacuadas estas de técnica de lactancia, pasamos a varias de lactancia, que no encajaron en ninguna de las anteriores. Si dice, por ejemplo, Lisa Ríos, ¿es normal que la leche en ocasiones sea algo transparente y no tan blanca? ¿Ese color muestra que tiene mayor o menor grasa y más azúcar? Qué bien. Es normal que cuando una mamá empieza a amamantar al bebé, las primeras gotas de leche que salen, o chorros o onzas de leche que salen, es una leche muy transparente. Es casi agua leche. Muchas veces se creía que esa leche no nutría, entonces cambiaban esa leche de esa mamá por leches de fórmula. Y lo que pasa es que esa leche es la primera que produce el cuerpo de la mamá con dos especificidades. Una es calmarle la sed al bebé, porque es una leche llena de agua, y otra es una leche llena de azúcar. Esa azúcar le da energía y el agua le quita la sed. Ese bebé debería tomarse esa leche y seguir succionando de ese mismo pecho para que llegue a encontrar ya después de esa leche aguada, una leche más densa, con más cuerpo, una leche más pesada, es una leche más blanca, más cremosa, es la que tiene la mayor cantidad de grasa, es la que hace que el bebé crezca más, es la que hace que el bebé aumente más de peso, y es la que hace que la mamá produzca más leche. Porque cuando yo le saco al pecho la leche grasosa, el pecho ha quedado vacío, entonces el pecho vuelve a llenarse de otra cantidad más abundante de leche. Y esa resuelve duda que tenemos muchas mamás, primerizas sobre todo, bueno, él solo se alimenta de teta, hay que darle agua, no que raguita. Ahí está todo, ahí está sopa, seco, sorpresa y postre. Primer plato, segundo plato, tercer plato, postre. El postre es el más importante, o sea, el bebé debería tomarse, es muy bello. Pero cuando están en los atos ganaderos, cuando hay personas que manejan ganado, hablan de la postrera, la leche postrera de una vaca es la leche posterior, posterior es la más cremosa. En las fincas sacaban la postrera y era el regalo más grande que a uno le podían dar cuando llegaba, que le ofrecieran una postrera, era la leche con mayor crema. Llena de nata. Llena de nata. Esa es la leche que más nutre al bebé. Qué bueno. Seguimos con la pregunta de Sara Catalina Chaverra. Me gusta mucho esta. Dice, la tristeza baja la producción y la calidad de la leche materna. ¿Qué hacer en momentos de tristeza y angustia para no afectar a nuestros hijos en el momento de alimentarlos, si no somos capaces de controlar nuestras emociones? Ay, qué belleza. Es tan bella esta pregunta. La leche materna es una intención amorosa. La leche materna es una gota de amor de mamá. Eso es indudable. Y la conexión amorosa de mamá y bebé, esa conexión que se gesta cuando ella lo tiene en brazos, cuando ella lo aproxima al pecho y cuando él mama el pecho, es toda una energía de amor lo que se da ahí. ¿Qué pasa con las emociones de mamá? O sea, todos los seres humanos tenemos emociones, todos tenemos problemas, todos tenemos que convivir con una serie de presiones sociales, económicas, culturales. Las mamás cuando están en épocas de mucha presión y de mucha tristeza por problemas, se disminuye la producción de leche porque esa mamá no está liberando tanta oxitocina, que es la hormona que se libera desde la hipófisis que viaja por vía sanguínea hacia los pechos y aunque el pecho esté lleno de leche, ese pecho que tiene mucha leche, si esa cantidad de oxitocina no se secreta en abundancia, el pecho no libera la leche. Yo tengo una anécdota muy linda, hace varios años, unos siete años, estuve en una asesoría de una mamá con una mastitis muy fuerte. Yo soy muy habilidosa y tengo hoy una alta experticia en mi trabajo y cuando me mientan una mastitis, yo sé que yo voy y resuelvo esto así. Yo me acuerdo, esta mamá estaba sola, esta mamá estaba muy estresada, estaba muy angustiada, yo le hablé de 30 cosas, le puse temas aledaños, esta mamá no lograba que se me liberara la leche y yo hacía la presión, tenía el extractor perfecto, todo. Solamente cuando sonó el timbre de su casa y ella sintió que era su mamá, esta chica hace, ¡mi mamá! Cuando siente que la mamá atraviesa la puerta y entra, esta mujer libera unos chorros gigantescos de leche, era esa confianza, era esa actitud de amor que necesitaba ella recibir de su madre. Fue tan bonito, ahí comprobaba yo siempre que es muy linda la oxitocina actúa en momentos de noche. Me da escalofrío. Silvia Muñoz, es normal que mi bebé vomite desde el primer mes de vida, ya tiene siete meses y continúa haciéndolo, no pierde peso y siempre que lo hace veo que le arde la garganta, Yaneda Andrade, hola, mi bebé tiene dos meses y está bien de peso pero vomita, a veces hasta por la nariz y le noto incomodidad en la garganta, ¿es normal? Muy normal. Todos los bebés de toda la historia de la humanidad han vomitado. El vómito ocurre por dos cosas, o queda muy lleno, o tiene aún tan inmaduras las válvulas del estómago que cuando toman leche y lo hacen con mucha velocidad, esa leche llega al estómago y hace estruendo, o sea, llega como... Entonces las válvulas del estómago del bebé que aún están tan inmaduras y no tienen ese cerramiento perfecto que tienen ya las nuestras, entonces esas válvulas se vuelven muy permeables y con la presión de la leche que llegó o que el bebé quedó tan lleno se devuelve. Cuando David, mi hijo nació, nunca se hablaba de reflujo gastroesofágico, nunca hablábamos de eso. David casi no vomitó porque yo siento que con David, David comió mucho pero no quedaba tan lleno, tal vez estaba más intranquila yo. Con Laura, cuando Laura nace, Laura vomitaba casi siempre cada que comía por boca y nariz y vomitaba como llamamos en el área de la salud, vomita en forma de proyectil. La primera vez que esta chiquita vomita y tira un vómito hasta allá y era un charco así grande, yo no podía creer que eso lo hubiera sacado de mis pechos, era increíble, yo decía, si tengo leche, qué alegría, tengo mucha. Me acuerdo que llamo al pediatra de ese momento que para mí sigue siendo el mejor pediatra que tiene este país, lo llamo y le digo, Luis, Laura acaba de vomitar por boca y nariz, este hombre en esa sabiduría bella que todavía lo dice con mucha alegría y mucha sapiencia, me dice, Nora rápido, trapea el piso que te va a manchar la baldeza. Yo le decía, no, de verdad, vomito por boca y no, cámbiala porque va a oler muy maluco y le trapeas el piso porque eso mancha y eso es lo que hay que hacer un bebé con vómito, no haga más, si quedó con más hambre le das otro poco, si no quedó con tanta hambre no le ofrezcas más, pero es muy normal. Las abuelas tenían un dicho que tiene una sabiduría muy linda en esa sabiduría popular de las abuelas de hace muchos años, decía, un bebé que vomita es un niño que va a ser muy gordo y tiene toda una razón y es porque ese bebé está comiendo más de lo que le cabe, entonces lo que le queda de aquí hasta aquí lo devuelve, que hay que hacer ahí lo cambio y lo... ¿Qué hay que hacer al niño cuando vomita? Espacio nomás. Dale espacio y trapeadora. Y trapear. Es problema de lavandería, hay que lavar más ropa. Yo también voy a pedirles un espacio porque debemos ir a un corte, vamos con varias de lactancia, quedan dos o tres, las evacuamos para pasar a alimentación complementaria, luego algunas de salud, otras que tienen que ver sobre todo con tema de crianza y si alcanzamos las que llegaron en directo, así que trataremos de ser pun al grano. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Luis Miguel, Isabela, María José, aquí hoy suprimimos cualquier sección menos mamaraz. ¿Y para qué? Para ver a nuestros pequeñines todos los días en la pantalla, sigan enviando sus fotografías, sus videos y seguimos hablando con Nora Leche porque mucha, mucha pregunta por responder. Sí, vamos rápido. Siguiente pregunta dice Luisa Fernanda Tavares. Mi bebé Jerónimo cumplió tres meses y no sé si es mi parecer pero creo que no está quedando lleno con la teta y no le quiero dar nada más aparte de leche materna. ¿Qué hago? Duda que tienen muchas. Lo alimento, llora, lo vuelvo y lo pego, sigue llorando, le doy la otra, sigue llorando. ¿Qué hace? Ahí o hay o una mala técnica de lactancia o una baja producción de leche por varias cosas o porque la mamá no se hidrata bien o porque la madre no está bien relajada o porque el bebé succiona mal cuando se pegan solo del pezón no sacan la leche completa. Entonces, Nora, lo tengo pegado dos horas, nadie mama dos horas. O sea, póngame cronómetro y nadie mama dos horas. Ese bebé o se durmió. Porque literalmente entonces quedaría mamá. Quedaría mamá y ese bebé, mamá o de mamar, y ese bebé estaría perdiendo peso en lugar de ganar peso. Entonces, no es, acuérdense de una cosa que funciona siempre, lo digo categóricamente, un problema de lactancia no es del bebé. Los problemas de lactancia son de la mamá del bebé, no del bebé. Esa mamá o está con baja producción por múltiples cosas, está estresada, está angustiada, no se hidrata o tiene una mala técnica de lactancia o el bebé lo abrigan demasiado y entonces el bebé se pega en el pecho tres minutos, saca un poquito de leche y se duerme. O ese bebé desde el principio le empezaron a dar leche de fórmula y si le empiezan a dar leche de fórmula con otro instrumento más fácil que el pecho, él aprende. Entonces, cuando lo llevan al pecho, claro, o sea la fórmula es no darle leche de fórmula. La fórmula es no darle leche, es que imagínate Moni, leche de fórmula quiere decir, óyeme literalmente ¿qué quiere decir? Que solo puede ser vendida bajo fórmula médica, eso es leche de fórmula, es leche formulada, no debería ser expendida al público normal, en otras partes del mundo está muy controlado, acá no. Entonces, hay que mirar qué pasa, algo pasa y esa mamá con amor le ayudo pero es muy difícil decir sí. Muy bien. Tenemos la última sobre este tema de lactancia de Marisela Monsalve. Nora Leche, ¿es cierto que a los bebés no se les debe alimentar en la madrugada porque no crecen? Qué belleza, qué ignorancia y qué pena. Pero había otra que yo no sé dónde quedó, quizás al final también decía qué pasa con la hormona del crecimiento que nos han dicho siempre se activa durante el sueño, qué pasa cuando los despertamos o se despiertan en la noche para comer. Los bebés despiertan para comer porque tienen hambre, como un cachorro en la naturaleza despierta a comer porque tiene hambre. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo dormir lo que él quiera, él come cuando quiera, vuelve a comer cuando vuelva a querer, procurar que coma solo de un pecho no más en cada mamada y dejarle su libre albedrío en la cuestión de la comida. Ellos se van ordenando solitos. Tengo una experiencia muy linda, David, por ejemplo, despertaba cinco y seis veces en la noche los dos primeros años de vida a tomar pecho. Si eso activa la hormona del crecimiento, mide como un 84, entonces no creo que eso haya influido. Y Laura, que no despertaba en la noche desde los dos meses, son dos hijos de la misma mamá, del mismo papá, en la misma casa igual y completamente distintos. Hay un bebé que despierta, otros que no despiertan. Déjenlos que ellos son sabios, ellos saben despertar solos. La hormona del crecimiento se activa en la noche, es cierto, pero si el bebé está dormido, pegadito de la mamá, la hormona está funcionando. Muy bien. Pásamos a alimentación complementaria. Voy a hacer un tanto más breve para lograr evacuar la mayor parte. Dice Tatilu UG, así se llama en redes. Tengo una bebé de ocho meses, empecé alimentación complementaria, es nuestro tema. Le doy sopas licuadas porque me da miedo de introducir trozos, pues no tiene ni un diente. ¿Qué fruta? ¿Qué verdura? ¿Cómo puedo empezar con trozos? ¿Y qué tamaño para que mi bebé no sea tragante? Lo mismo preguntan Catalina Baena y Ana María Mejía Mejía, así, con palabras distintas, pero es la misma pregunta. La misma pregunta. Entonces, los bebés, los seis primeros meses deberían tomar solo leche, porque en los seis primeros meses la leche materna o leche de fórmula que les den satisface el 100% de la demanda de los bebés. De seis meses a un año la leche satisface el 75% de lo que necesita un bebé. Sigue siendo muy alto. Es muy alto. Y aquí les cambian el 75% de leche y les introducen 75% de otros alimentos. No, solo se introduce un 25% de otros alimentos. Yo no soy amiga, es que le doy sopa y yo le pregunto a la mamá, tú tomas sopa, no nunca gas. Entonces, ¿por qué le estás dando sopa a tu bebé? Si ese bebé se va a alimentar en esta casa cuando tenga un año. No lo puedes mandar a la casa de la señora del frente que se hace sopa, porque va a comer ese en esta casa. Entonces, los bebés de seis meses a un año se les introducen alimentos que deben tener varias especificaciones. Ser sanos, ser blandos, muy fraccionados, ser limpios, respetarle los gustos, no se entretienen para comer, no se aplaude porque comió, no se regaña porque no comió, no se les da comida frente a un televisor, a un iPad, no se disfraza el abuelo de Mico ni de Gorila, el tío, para que coma. Para que coma. No hay que hacer nada. Uno no ve una leona que cazó una gacela, la puso ahí y está rápido, cómetelo, leoncito, para que sea igual. Haciendo la leona al león, muy difícil. Pero esa angustia es un hecho, no come, no come y ya. Eso no es verdad, no come porque no tiene hambre, porque está tomando leche, el bebé es muy inteligente, el bebé sabe que eso maluco que me va a dar mi mamá que parece un vomitivo, alimenta una parte de las 10 partes que se alimenta un biberón o un pecho de mamá. Entonces, el bebé acaso se va a comer algo bien maluco, yo le pregunto a una mamá, tú te comerías eso, gas, eso, entonces, ¿por qué se lo estás dando a tu bebé? Procuren que los alimentos sean apetitosos, incluso hay que dejar que los niños desde el principio se unten con la comida, se la untan así, se la untan al papá, riegan, tiran. Así no se la coman, que jueguen, porque también hace parte de esta pregunta. es aprender a comer jugando, porque la vida del bebé durante los dos, desde los siete primeros años de vida debería ser lúdica, no más debería ser jugar y aprenden a comer jugando, aprenden a dormir jugando, la vida es un juego. Me adhiero perfectamente también a ese principio que dice que aprendan a comer de lo que se come en la casa. Claro. Eso de cargar sopas para donde uno va, que para una finca, que el almuerzo es donde los abuelos y uno lleva la sopa, no, ya se come lo que hay, yo jamás cargué una sopa y yo me sentía a veces mal, pero pues eso no lo hago. Pero son muchos, muchos los que cargan la sopa. Sí, sí, la nevera, eso es una cosa, una maleta, una de cocas. Y de cosas horribles. Tengo una anécdota muy linda, hace como un año fui a la casa de una familia a hacer una asesoría de estas de alimentación complementaria y me dice la mamá, Nora, el problema de esta casa es que la niña que tiene dos años solo come salchipapas. Y yo, ¿y de dónde la sacó? Pues yo se la saco, y yo, ¿y tú para qué le haces salchipapas? Pues si vas a mi casa y me pides una salchipapa en mi casa, no hay salchipapas porque yo no como de eso. O sea, los niños comen lo que ven comer a la mamá. Y cuando en una familia hay hábitos alimentarios tan horribles, porque la mamá me dice es que solo consumo comida que no es sana, entonces tienes dos opciones, o tu hija entra a esa comida o tú cambias los hábitos alimentarios tuyos para que tu hija coma una cosa mejor. Así la mamá tiene que enseñarle a comer primero al papá para poderle dar de comer al hijo después. Sobre eso... Pregunta lo mismo, Lin, de Z, ¿cierto? Y Ana María, pero Ana María Mejía... ¿Complementa algo importante ahí? Sí, hace algo importante. Leo le pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer un cereal que pueda mezclar con la leche materna? ¿Debo en cada comida alimentarla con la leche materna también? Sí, la leche materna, a ver, ahí no tienes claro, Leo, ¿qué edad tiene ese bebé? Seis meses. Seis meses. Una niña de seis meses y ya comenzó su alimentación complementaria. Alimentación complementaria, entonces, lo primero es la leche materna, o sea, la alimentación complementaria dice complementa, ¿qué? La alimentación principal que es la leche materna. Entonces, primero se le debe ofrecer la leche materna y lo que es adicional es ese 25% de otros alimentos que refuerzan esa alimentación del bebé. Me encanta cuando hacen este tipo de preguntas de cómo preparar un cereal realmente en casa. Entonces, coger un poco de avena, incluso en hojuelas, ponerla a cocinar un poquitico o a remojar desde el día anterior y la cocinan un poquitico en un poco de leche materna. La leche materna no debería cocinarse, pero sí es el mejor ingrediente que se le pueda anexar a la alimentación del bebé. Pero ahí sí no cabe la pregunta de tú ¿te lo comerías? Porque yo sí paso. Tú sí, porque no eres bebé. Moni, pero sabe delicioso. La leche materna es súper dulce. Yo lo hago, yo lo hago. Corazón es súper dulce. Una vez les dije aquí que yo les hacía paletas con leche materna. Les picaba la fruta y los congelaban tronquitos de hielo y les ponía el paletín. Es creativa, se postre de las tres leches con leche materna y los con leche materna. Todo, todo, todo. Todo. Sabe delicioso. Delicioso, es delicioso. Eso lo deberían hacer y no solamente de avena. El arroz, el camud, la quinoa, amaranto, todo eso son cereales de altísimo poder nutricional que no conocemos, que tenemos muy relegados y que sí usan las mamás una cantidad de formulaciones que venden comercialmente que para mí no son tan adecuadas. Paolín, 775737. ¿Cómo? Nos dejó el teléfono y todo. Así se llama. Dice, por favor, necesito ayuda. Creo que ya quedó resuelta, pero simplemente para que le hagamos mención. Todavía le doy pecho, no quiere comer mucho, me toca jugarle, insistirle, tachado, eso no se hace. Y si lo siento en la silla del comedor es peor, llora, no me recibe nada, pero está recibiendo pecho. Bien, salvado. La única forma es jugándole, caminando detrás de él por todo el comedor. Mi esposo me critica todo el día, se la pasa comparándolo con otro niño mayor que él unos días, que él ya no toma tetero ni pecho y que come como un adulto. Me estoy enloqueciendo, por favor, ayuda. Y Natalia Vergara dice, quisiera preguntar, mi bebé 10 meses, come muy poquito, prácticamente tengo que luchar para darle la sopa, no lo quiero obligar, pero me preocupa que solo quiera teta. Preguntas resueltas. Qué bien. ¿Cuánto tiene el bebé de la primera pregunta? No dice. De 7-7. No dice la edad, dice todavía le doy pecho. Todavía le doy pecho, bueno. Nunca se alimenta un bebé, mi bebé no come, déjalo que él coma, déjalo que él coma. Mientras más se disfracen de hipopótamos, de leones, brinquen, le hagan avión, tractomulas, helicópteros, menos comen. Eso es una realidad. Las sillas donde alimentan los bebés son peor que la silla de odontología para un adulto que le tema la odontología. El bebé ahí pierde el poder, el bebé ahí no es capaz de defenderse y él siente que cuando lo colocan en esa silla lo van a torturar porque están violentando su individualidad. Un consejo frente a la crítica del papá que pasa mucho. Ese papá, yo me sintonizaría con ese papá a enseñarle que no comparo a mi hijo con ningún otro hijo porque mi hijo es distinto, incluso si tuviéramos 20 hijos los 20 son distintos. Ese niño es individual. Seguramente el niño de la otra señora come más porque esa señora no lo fuerza a que coma y también puede ser que a ese otro niño le quitaron los biberones y la leche para darle otro tipo de alimentación que come como un adulto. Es que él va a ser adulto, comerá de adulto cuando sea adulto. Por ahora déjenlo que en cada casa hay unos estándares y unos patrones de alimentación completamente distintos de una familia a otra. Es individual. Recomendación muy reiterada que hago no fuercen los niños a comer, no los entretengan, no los aplaudan, déjenlos que ellos solos expresen su necesidad de comer por sí mismos y lo hacen con mucha alegría. Leo, Noralba Ortiz, llegamos al tema del sobrepeso. Así es, y aquí está la historia completa. Tengo un bebé de cinco meses, Matthew, que está pesando diez kilos y medio, lo alimentó solo con leche materna, es recomendable cambiar el método de alimentarlo a demanda, él come cada dos o tres horas y el médico general me dijo que era mucho peso para su edad, que debo alimentarlo con menor frecuencia, no le gusta el tetero ni la chupa, hemos estado en terapias de deglución porque al comienzo se ahogaba mucho cuando lo alimentaba, la fonaudióloga dice que él debe aprender a tomar tetero y a encariñarse con la chupa, estoy confundida, debo insistir a que aprenda a tomar con tetero y a chupar la chupa. Misma duda tiene Catiana Cuervo con una bebé de ocho meses, también la pediatra dice que es un sobrepeso benigno, que solo la alimenta tres veces al día y Daniela Parra dice también su bebé seis meses, solo toma leche materna, de vez en cuando fórmula y ya empezó complementar y está con sobrepeso. Bueno, la primera recomendación cambiar de fonaudióloga y de pediatra, la primera, es muy importante salir corriendo de ahí porque están atentando contra la vida de esos bebés. En la naturaleza ningún mamífero tiene chupo, muéstrame un león con chupo en la selva, un gorila, no existe. La leche materna es el mejor alimento que existe en la naturaleza para los mamíferos. Cada bebé come lo que necesita, son sabios, almacenan en estos seis primeros meses o incluso un año una reserva grasa gigantesca, se vuelven unas bolitas. ¿Para qué? Para tener reservas de donde empezar la locomoción que hacen luego para correr, caminar, gatear. Entonces, eso hay que dejarlo así. Nunca se me olvida que Laura, mi hija, yo nunca he sido obesa, el padre de mis hijos tampoco y Laura hizo obesidad en los seis primeros meses y era solo de mi leche. Me acuerdo que Laura quedó en el percentil 95 de los niños y no era medida con las tablas de niños alimentados con leche materna y menos en Colombia que cuando eso hace 30 años no existían. El pediatra Luis Fernando Gómez me decía, Nora, porque yo sé qué come Laura, porque si Laura comiera otra cosa distinta a tu leche sí iríamos a tener que restringir ese tipo de alimentos, pero como es leche materna solamente la vamos a dejar así, no había problema. Laura incluso hoy no le gusta ver sus fotos de bebé porque era absolutamente obesa, preciosa, un repollo. Luego crecen, se adelgazan, la leche materna no genera obesidad en los niños en la edad adulta, la leche materna hace niños con un poco más de masa corporal y de más grasa en la infancia para tener reservas de donde hacer la locomoción. No hay problema, entonces no existe tal sobrepeso a esa edad, mucho menos causada por la leche materna. Paola Willis, porque la de Yolima Díaz que velaba a la niña, la resolvimos el programa pasado cuando estaba comiendo, hay que empezarle a dar de probar. Que era la que tenía cinco meses. Sí, de acuerdo. Dice Paola Willis, mi bebé tiene ocho meses, no le gusta la leche de fórmula, gracias a Dios, come de todo y lo alimento con leche materna, aún así la pediatra dice que debe ganar peso. Martín pesa 7,800, ¿qué le puedo dar para la ganancia de peso? Nada. Más teta. Más teta. Es que no, por favor, no estamos engordando marranos para diciembre, no estamos en ese plan de engordar niños, estamos nutriendo seres humanos para la vida. una cosa es nutrirse, otra cosa es alimentarse, la leche materna nutre, las leches de fórmula alimentan, engordan, un niño tiene su propia constitución y tiene sus propios requerimientos, son de él, individual, no necesitamos que esté empezando lo mismo todos los niños de los grupos donde los miden en crecimiento y desarrollo, que no los deberían incluso estar estandarizando, es que son individuos, la sobrina mía que se llama Isabela es una de las niñas que menos ha comido en toda la historia de mi trabajo de lactancia y es mi sobrina, es un pite de bebé, de niña, tiene ahora cuatro años, es un confite estilizada, flaca, 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 pero es que la mamá pesa 38, 40 kilos, entonces la niña, ¿cómo pretendemos que Isabela sea grande, gorda, si la mamá es una mujer absolutamente delgada? Eso es imposible, respetemos la individualidad. A Penny Levento entonces también le respondimos cómo debe ser la alimentación de un bebé de seis meses acompañados de leche materna, primero leche materna y el huequito que le quede se lo llena con alimentación complementaria y si no quiere pues no quiere, punto. Exacto. Pausa, ya volvemos, así es, breves. ¡Suscríbete! 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 Ahí estaba Antonia, ustedes no terminaron de ver el video, pero ella realmente lo quiere decir, ¡oh, la leche! Eso fue lo que terminé de decir, seguimos. Yo también me la tomo a picos como ese papá. Llegamos a algunas de salud, Carla Cristina, muy breves, vamos a tratar de ser, y Daniela Parra, ¿quieren saber qué darle en caso de cólico y cómo saber si llora porque les da cólico? No existe el cólico, el cólico para mí es el llanto que un bebé tiene, o la incomodidad que un bebé tiene y la mamá no sabe leer, y le adjudica o lo rotula como cólico, cada rato llego y, Nora, mi bebé tiene cólico, quítale la ropa, ¡ay! se le quitó el cólico, entonces no era cólico, era calor o era necesidad de brazos, los bebés necesitan brazos, brazos amorosos todo el tiempo, ¡eh! y si los resabio, es que no viven resabiados, entonces nacieron resabiados. Son cólicos anónimos. Cólicos anónimos. Sí, por allá al final hay una de esas preguntas de que va a terminar su licencia y la mamá le dice, me la va a dejar resabiada. ¡Qué maravilla! Los bebés deberían estar en brazos, los bebés cuando lloran, lloran por tres cosas, por necesidad de afecto, por hambre o por incomodidad. Nunca coloco un chupo tampoco a un bebé porque es la manera como se le tapa la boca ante una de estas necesidades, los bebés hay que atenderlos, atenderlos. El cólico generalmente para mí es necesidad de más leche o necesidad de unos brazos amorosos que carguen. Esta la resumo así, Lina Álvarez, bebé de tres meses, María Camila Cardona, bebé de cuatro meses, Yurita Borda, bebé de siete meses, todas están muy preocupadas o porque se les han enfermado por sacarlas cuando está el famoso sereno o porque si las pueden sacar a pasear cuando llega el sereno, hay una que se encierra cuando llega esa hora, hay otra que le ha dado bronquiolitis, moco, en fin, el mito con el sereno, cómo sacar a los bebés cuando hay frío. Qué belleza, en este país tropical no existe estaciones, estamos en verano permanentemente, 365 días del año hay verano y llueve ocasionalmente en este verano. El sereno me muero de la risa, pues para mí yo jocosamente les digo que no he visto el primer bebé que haya muerto por sereno, no he ido a campos de paz donde diga murió por sereno, hay epidemia de muerte por sereno, eso no existe. ¿Cuándo se saca un bebé? Pues no lo sacaron ya el día que nació de la clínica y no hay un lugar más lleno de virus y bacterias que una clínica y están naciendo allá, entonces los pueden sacar, sáquenlos, la noche no hace daño, la luna, las estrellas, eso es un regalo inmenso sacar un bebé. ¿Qué es lo que pasa? Los tienen demasiado abrigados, los visten como astronautas y entonces el choque térmico que hacen es, hay veces grande, entonces a esos bebés se les paralizan los cilios que son las vellosidades que hay en la nariz y permite que entre una bocanada de aire que tiene tal vez algún poco de alguna bacteria, algo. Hay que tenerlos frescos, les encanta estar frescos, adoran estar en pañal y no más, pero entonces la mamá está vestida muy suavemente y el bebé está como un astronauta y siempre me llaman, Nora, suda mucho mi bebé, entonces yo hoy le quito la ropa y le quita el sudo, se le quita el sudo, el sereno no hace daño, en otras partes del mundo donde hay estaciones y hay muy poco tiempo, horarios de muy poco sol, entonces esos bebés no saldrían en seis meses porque durante ese periodo de tiempo no sale el sudo. Conclusión, a los bebés hay que vestirlos frescos y las mamás también. Las mamás son las que tienen que serenar, frescase, serenarse con el sereno. Ana Ríos Cardona, salpullido en la cara y cuello, Quiero saber si la lactancia materna tiene algo que ver, dice Lili Monk, ¿a qué se debe el salpullido un bebé de 15 días en la cara y qué hacer? Varias preguntas de esas, de alimento y ¿le sale un salpullido? A mí me da mucha risa saber que casi todas las cosas difíciles que les ocurren a los bebés se las adjudican a la leche materna. Porque hay un dicho que dice, todo mal jugador le echa la culpa a la herramienta. Claro, entonces le echan la culpa a la leche materna. Generalmente los bebés al nacer, nacen con unos niveles hormonales muy altos, hormonas de mamá. Entonces les da al nacer, en la primera semana de nacidos, una cosa que se llama eritema tóxico. Es una cantidad de, como ronchitas en todo el cuerpo. Eso se les quita en una semana solo. Son hormonas de mamá que les pasa a través del cordón umbilical en el útero. Normalmente cuando esas erupciones persisten, yo siempre les digo, los tienen demasiado acalorados. Les quito esas ronchas, ese eritema, quitándoles la ropa. No más, es calor. Muy bien. Vamos con Sara Catalina Chaverra que pregunta, cuando estoy baja de nota, observo en el popó de mi hijo un moco. ¿Eso tendrá que ver con mi estado de ánimo? ¿O es normal que los bebés tengan algo de moco en la materia fecal? No son lágrimas de mamá, ni mocos de mamá que se pararon. Los mocos de la tristeza de la mamá. Les salen al niño del popó. Les salen a sus niños por el popó. No, eso no tiene nada que ver, absolutamente. Los bebés muchas veces hacen un popó con un poco más de moco que otras ocasiones. Mientras el bebé esté tranquilo, relájense, que no estén tan pendientes de tantas cosas, buscando cosas que no se les ha perdido. Mientras el bebé esté tranquilo y esa mamá que se tome una agüita aromática que le eleve la energía y que le suba toda su emocionalidad para estar en otro estado de ánimo. Alejandra María Ortiz hace una muy específica, que creo que esta sí no es para Nora, ya es algo más médico, pero sí pregunta por el uso del Big Vaporú en los niños. No, yo no uso eso. Es que los bebés no necesitan nada. El Big Vaporú es una crema llena de químicos. No, yo soy más de cosas naturales. Muy bien. Muchas más naturales. Milena Rivillas y Diana Carolina Soto tienen una inquietud y tiene que ver con el uso del chupo. ¿Le puedo dar desde recién nacida, desde cuándo esto podría volverse indispensable, cómo se lo quito, le hará bajar de peso? Un montón de dudas. El chupo para mí es la herramienta que se inventó la humanidad para acallar, para tapar, para no atender el llanto de un bebé. Para mí el chupo no existe. Nunca coloco chupo. Un bebé que chupa chupo es un bebé que se le generan más jugos gástricos porque el chupo en la boca, el organismo del bebé cree que ya le van a alimentar y empieza a secretar una cantidad de jugos gástricos y no le diste nada. Es como darle al papá el día que llegó a almorzar, en lugar del almuerzo, una caja de chicles. O sea, yo no le doy chupo a los bebés. Los bebés, ya lo dije hace un rato y lo digo todos los días, lloran por tres cosas, necesidad de afecto, hambre e incomodidad. Cuando yo lo tengo lleno, amorosamente cargado y está cómodo, está apacible. ¿Para qué le coloco un chupo si no es necesario? Los niños con chupo crecen con unas necesidades que no tenían. ¿Por qué se los dan si no es necesario? Y es lo primero que les regalan en los baby shower, que hacen unas canastadas de chupos. De bigote, de tos, les están poniendo unas cosas que para mí no es. Atiéndanlos. Que un bebé habla con su llanto. Un bebé se expresa y le pide ayuda a mamá a través del llanto. Conéctense con el bebé para poder saber por qué está llorando y resolver sus necesidades. Muy bien. Vamos con Diana María Suárez. Mejía dice, ¿Por qué los bebés de tres meses babean tanto y se meten la mano a la boca constantemente como si le picaran las encías? Porque le pican las encías. Entonces, esto es muy sencillo. Y babean mucho. Entonces, hay veces los dientes. ¿Por qué le pican? Le pican las encías de chupo también. Hay veces. Otras veces puede ser que va a erupcionarle los dientes muy rápido y entonces se vuelve con la boquita más sensible. O sea, es normal. Es normal. Nada que angustiarse. Coge un baberito y le limpio una de esas. Esto me gusta. Dale. ¿Cómo, dice Cindy Yepes, cómo decirle a un bebé de 13 meses que no, sin decirle no, y no sé cómo llamarlo, pero cuando le digo, Felipe, por favor, no juegues con mis ollas o los zapatos, me mira y se muere la risa. Entonces, lo que hago es darle un beso y decirle que lo amo porque le digo, recojamos este desorden y con más ganas se ríe. Catalina Baena, niña de cuatro años que a veces cuando le pido algo me responde con un no, no quiero, no quiero, no quiero, como si no escuchara. El no está muy metido en nuestro lenguaje. En un curso de programación neurolingüística que hice hace varios años para tratar de hablar con más coherencia y estar más alineada en un lenguaje positivo. Lo hicimos aquí también. Ay, qué dicha hacer eso. Sin embargo, hay veces nos saludan y, hola, ¿cómo estás? No, no, bien. O sea, de entrada ya estamos dando el no. El ejemplo que pusimos fue decirles, no piensen en un gato y lo primero que uno hace es pensar en el gato. Pensar, no pienses en una vaca verde y ya la pintaste ya de ver. Entonces, a los niños se les dice lo que queremos que hagan, quitando el no. Entonces, en lugar de decirle no juegues con las ollas, él se va a ir a jugar exacto con las ollas, es cambiarle. Príncipe hermoso, esas ollas son en los instrumentos que hacemos la comida. Vamos a jugar juntos con tus juguetes que están allí. Mira qué construcción tan coherente. Toda fue positiva. En ningún momento empleé el no. Decirle a un niño no es decirle para él con muta es el sí. No te subas a la silla, se subió. Bájate de la silla. Simón, bájate de la silla. Simón, guardemos los juguetes. Simón, mírame a los ojos. Todo eso hace que ellos adquieran un lenguaje positivo. Nos queda muy poco tiempo. Voy a coger este combo que me pareció bueno. De Diana Espina. Para el baño de sor se debe aplicar protector solar de los bebés. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el recomendado? En el programa anterior, Nora dijo que los primeros 15 días no se les debe aplicar nada, ni jabón, ni crema. Después de esos 15 días, ¿qué se les debe aplicar? ¿Qué es recomendable? Si el uso del aceite. Tres. El recién nacido de bañarse todos los días, puede ser dos veces al día. Cuatro, respecto a la... Bueno, esto ya se nos va mucho más allá. El uso de medias para los bebés, escarpines o zapatos y... Bueno, ¿qué necesitan ellos al nacer? Necesitan leche y amor. No necesitan nada más. Productos químicos no les pongo nada y lo repito otra vez, porque su piel... ¿Hasta cuándo? 15 días, ningún producto químico de baño, de limpieza, nada, porque la piel viene cubierta con una grasa que se llama verniz caseoso y la necesitan para lubricar su piel. No les pongo absolutamente nada. Luego, ¿qué ponerles? Lo que tengan en la casa. Mire, a los abuelos los bañaron con jabón de tierra. Hoy hay una cantidad de cosas cosméticas simples. Yo soy absolutamente simple. Natural. Natural. Cero protector solar. Cero protector solar. Porque es que si le pones protector solar, no le diste sol. El protector solar impide que el sol entre. El sol debería ser antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde con una piel desnuda, cubriéndole únicamente los ojos cinco minutos por un lado y cinco por el otro. Es la fuente de la vitamina D y le ayuda a metabolizar los niveles altos de bilirrubina con los que nace el bebé. Nora, Avi Arias finalmente dice si la lactancia materna puede causar caries en niños y niñas mayores de 6 meses. Fue lo que le dijo la odontopediatra. Además de cambiar de odontopediatra, ¿qué hay que hacer? Sígale amamantando. La leche materna protege. No, no da caries. Perfecto. Listo. Se nos acabó este programa. Ah, que quedaron otras 3,558 preguntas. Pero creo que muchas quedaron resueltas. Muchas de las nuevas yo las puse al final, pero estaban incluidas ahí. Yo creo que el mensaje final es lo que dice Leo. Las mamás, serénense. Serénense. Hay que disfrutar más. Ahora disfruten el proceso. Ya uno se pasa los primeros meses solucionando y se olvida de disfrutar. No gozamos, no disfrutamos. Ya cuando es hora de disfrutar, ya no hay solución. Ya no hay tiempo. Sí. Ya se crece. Norita, mil gracias. Con amor, aquí estoy siempre. Te queremos mucho. Sé que todos los televidentes también. A los de Facebook, un abrazo especial. El lunes, el martes, porque es puente festivo, tendremos repetición todos los días. A las 9 de la mañana, el martes tendremos un programa muy especial porque planeándolo nos dimos cuenta de que no hay niños sobreestimulados, sino niños sobreinformados. ¿Sobreinformados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo tratarlo? Aquí hablaremos el martes en Paso a Paso. Gracias. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! Gracias.